de formato cine ya digitalizadas en alta definición. Del punto de vista de estructura del archivo, es un archivo distribuido, como les decía antes, entre Torre España-Madrid, el centro de producción de Madrid-Prado del Rey y el centro de producción de Barcelona. En esos tres centros de producción, donde hay un archivo digital, cada uno de ellos es backup del otro. Cada uno de ellos tiene una copia de lo archivado en el otro centro de producción, con vistas a lo que es una recuperación de un desastre o una catástrofe. Todos los contenidos digitalizados tienen su copia, su fichero en baja resolución, para poder ser consultados. Esos contenidos de baja resolución están archivados en Madrid-Prado del Rey, en un sitio centralizado, para que a través de la intranet de Radio y Televisión Española puedan ser consultados por cualquiera de sus trabajadores o cualquiera de las personas que lo necesiten. Para nosotros, como les decía al principio, la preservación es fundamental, pero de igual manera la producción y la explotación de los contenidos digitalizados. Para ello, el proyecto también ha considerado y ha contemplado una serie de pasarelas, una especie de envíos y retornos de contenidos a los distintos sistemas de producción de Radio y Televisión Española. De tal manera que el proyecto contempla pasarelas a los distintos centros de producción donde se producen los programas, para que ya las producciones digitales de los centros se archiven directamente en los archivos, para que contenidos audiovisuales se pueda extraer el sonido y enviar directamente a Radio Nacional, para que los contenidos producidos en digital puedan ser enviados al centro de emisión de Torre España desde el cual se distribuye la señal, para que nuestros compañeros de comercial que venden contenidos puedan vender ya ficheros, contenidos digitalizados y no necesariamente soportes analógicos y para que nuestros compañeros de la página web rtv.es también puedan recibir contenidos de reciente producción o de histórica producción digitalizados y publicarlos en nuestra página web.